¿Quién eres? Nadie Se me enseñó a hacer una sola cosa Pero no tengo nada por qué pelear Nada se intervendrá en el camino Terminaré Lo que iniciaste Hay historias sobre lo que pasó Es cierto Todo es verdad El lado oscuro Los Jedi Son reales La fuerza Te está llamando Entrégate a ella Suscríbete Suscríbete